Yo vine a San Juan e integré acá en Luque una orquesta que se llamaba Los Bills y de ahí vinieron los imparables ángeles a hablarme y entré con ellos, entré con ellos en el 68. Ya había otras orquestas, después yo te cuento eso aparte de Miguel. Yo estuve con, primero con Los Bills, luego estuve en Los Ángeles, ahí lo que tardé más. Después entré un, te cuento que 15, 20 días estuve con Los Hidalgos y después estuve en Barma, Barme, no sé qué sé, de San Lorenzo, ¿verdad? Estuve con los Régor también, la típica, cuando se formó aparte de la orquesta Underground, el Régor también. Pero yo no estuve en esa orquesta, en la típica sí estuve. Aparte de esto, Vidal, sí. Bueno, Juan Carlos, porque Juan Carlos era mi cuate allá hace dos años que falleció. Él llegó a vivir acá conmigo en casa. Salíamos, éramos los cuates ahí en la orquesta. Nosotros éramos los cuates ahí, Juan Carlos y yo. Y este, Pocholo Mosqueira. Alfonso Medina fue el director del grupo. Sí, la verdad que en la parte de dirigir la orquesta en el sentido de sacar música y de innovar musicalmente, cooperábamos todos, todos cooperábamos. Y, pero él era el encargado de, de, y también Pocholo Mosqueira. La verdad que a lo fácil olvidar, se grabó ya para completar la cantidad de discos. Así fue. Era un tema de complemento y fue el tema fuerte cual era en ese, en esa, en ese disco, en esa grabación. Era Mi Querido Viejo. Ya que falleció recién el padre de Juan Carlos. Y para cubrir un poco también y ayudarle, se hizo esa grabación. Lo menos tener esa suerte de, de tener esa intención de ayudarle ahí al colega. Cuando su papá murió por los brazos que tuvieron. Y nosotros pensábamos que esa, ese iba a ser el tema fuerte, ¿verdad? Por todas las situaciones que él también estaba pasando, ¿verdad? Y escuchamos esa parte donde él canta, parece que está llorando. Yo parece que le veo todo cuando estábamos grabando ese tema, ¿verdad? Y bueno, él también ahora ya fue a... Cuando eso, estaba un, este, una grabación de Roberto Llanes a Los Fáciles de Olvidar. Y, digamos, no le salió tan bien. A nosotros, a mí lo primero, no me gustó a Los Fáciles de Olvidar. A los Fáciles de Olvidar, no, yo ya en la hora que están Los Fáciles de Olvidar, acá en Luque. Nosotros ya tocábamos ese tema, pero al estilo de Roberto Llanes. Y después allá, en Los Imparables de Olvidar, le decimos, la verdad que, hablando honestamente, era inferior, inferior la parte musical, pero llegó a gustarle a la gente. Y eso es lo que vale. Está, por ejemplo, como es ese que canta Oscar Pérez, por ejemplo. En el Centenario se hizo famoso con esa música de... No, después de mucho tiempo ya. No, era tan enseguida. Al menos yo no... Sí, sí, no, después fue famosa. Famosa, era nuestro caballito de batalla. Famosa, era nuestro caballito de batalla. Famosa, era nuestro caballito de batalla. Famosa, sea nacional. Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar. Te guardaré rencor por ti, no puedo odiar lo que adoré. Pero no vuelvas nunca a mí, porque tu amor ya lo enterré. Hoy me abandonas sin pensar, que tú eres todo para mí. Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar.